Hoy me he dormido sin querer Bueno, es un concepto romántico, ¿no? Y en el videoclip tiene un concepto cinematográfico de cortometraje Muy interesante, se aprende mucho de él Porque él es un artista disciplinado, yo soy un artista instintivo Y ambas escuelas, más la instintiva, aprende de la otra Nadia es un hombre que le puse en honor a la abuela de mi esposa Que era una mujer que estaba falleciendo justo en el momento que terminé la grabación Y alcancé a enseñarle la canción junto con la voz de Juan Diego Y le dio muchísima alegría, sobre todo que se iba a llamar Nadia ¿En alguna manera te voy a interrogar? ¡Uy! Fueron cinco días en Manhattan a todo vender Con un frío que te mueves ¿En el día de tu llamadas te acuerdas? Bueno, recibimos llamadas todo el tiempo Y llenarán los celulares por todos lados Tenemos que parar a comer donde sea Tenemos que esperar a que la gente pase para hacer una toma Fue un trabajo duro, pero se había gustado mi video Y ahora para que te diría unos desafíos Que con el español están haciendo sus temas políticos ¿Tú también piensas hacer eso? Bueno ¿Tienes pensado? Se hace, yo estoy en iTunes, de Warner, ¿no? Pero, ¿sigues pensando sacar tus hijos? Los hijos se sacan ya por una ocasión protocolar Para anunciar un repertorio de nuevas canciones Y que la gente sepa que hay nuevas canciones Y tú ya sabes que lo van a trapar en YouTube O van a trapar en otras canciones, ya Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué más presentaciones? Tenemos este jueves en Machu Picchu Un show alucinante Por primera vez en mi vida Estoy feliz de ir para allá Y tenemos el viernes de la somente El video de México al mundo Y el 14 de noviembre Concierto en Miguel Agarro con Juan Diego Pruebes Y mucho más invitado Magalí Chautier Y el marco Y varios músicos de Orquesta de Cámara Internacional ¿Y con Magalí o el marco más que sábado De la garganta? Bueno, que hemos tocado junto muchísimas veces ¿Pero con qué? No, recién que estoy Recién que estoy entrando Como sonar desde Juan Diego Y ya, muy temprano para sentar también Bueno, toda la gente en Cliché Los invito a que escuchen a nadie Y lo vean aquí también por Cliché Y lo voy a repetir Disfrutenlo Gracias